El baile de la silla presidencial El baile de la silla ya va a comenzar El baile de la silla presidencial El baile de la silla ya va a comenzar El baile de la silla presidencial Ahora concursantes comiencen a bailar Tirándole a la silla presidencial Abusados que en la música les voy a parar El que se siente primero, ese ganará Ey, 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 todos tranquilos Andrés Manuel, no vayas a soldar al tigre Yo quiero que la música se pare ¿Quién ganará este juego? Pues yo mero, yo mero ¿Será Ricardo, Andrés Manuel o Pepe Mil? ¿Quién sabe quién? ¿Quién sabe quién se sentará En la silla presidencial? Ey, ey, Andrés Manfelovich Esta es tu tercera oportunidad Si la pierdes, ya sabes que te está esperando la chingada Yo quiero que la música se pare Yo quiero que la música se pare No son sopa de faner Yo arpa de faner No, 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 Ricardo Cuidado con tu francés ¿Será Ricardo, Andrés Manuel o Pepe Mil? Y mucho cuidadito Que ahí debe marcar Y está la independiente Cuidado con ella En la silla presidencial ¿Será Ricardo, Andrés Manuel o Pepe Mil? Ey, como antes Cuidado con los abusos ¿Quién sabe quién se sentará En la silla presidencial? ¿Y cómo me quieran repetir? Estos caracoles son unos genios No, 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 no Gracias por ver el video.